¿A quién le gusta la ciencia? Bueno, me encuentro en este momento en la zona Kits, aquí de Colombia 3.0. Niñas, ¿cómo están? Un saludo. Digan todos ¡Hola! ¡Hola! Por primera vez en Colombia 3.0 tenemos una zona únicamente dedicada para niños entre 6 y 14 años. Bueno, en estos momentos lo que estamos haciendo es una actividad llamada Code Party. Es una fiesta para niños para que ellos aprendan a ser creadores de tecnología o contenidos y aplicaciones digitales específicamente. El lenguaje y código que tienen los computadores, ¿qué tal les parece eso? Chévere. ¿Chévere? ¿A ti qué te parece? A ti tienes cara de estar emocionada. A mí me gusta mucho la tecnología porque uno puede hacer lo que uno quiera con ella. Aprendiendo a utilizar la tecnología para generar contenidos y aplicaciones digitales. Lo hacen por medio de juegos, lo hacen por medio de diferentes actividades lúdicas, pero que les van a permitir a ellas aprender realmente y tener un primer acercamiento hacia la tecnología y ojalá que tengan una carrera en tecnología en el futuro. Es que están muy contentos porque no solo están jugando, sino que están aprendiendo y de esta forma está cerrando la brecha social toda esta actividad del Mintic aquí en Colombia 3.0.